Tom Ford es un director quien en 2009 saltó a la fama gracias a su filme A Single Man, el cual estaba protagonizado por Nicholas Holt y Colin Firth. La película fue altamente aclamada por su temática y estilo, y le dio una muy buena reputación al cine de Ford, quien hasta ese entonces era un diseñador de vestuario. Ahora planea analizar su segunda película, la cual salió el año pasado y se llama Animales Nocturnos. La primera vez que vi este filme fue en el cine a principios de este año, y debo decir que me dejó muy paralizado y bastante confundido, pero luego de haberla visto un par de veces más, creo que estoy capacitado para dar mi análisis al respecto. Quienes la hayan visto sabrán que la película no es literal para nada, por lo que discutiré el simbolismo de lo presentado en el filme y qué es lo que en mi opinión todo esto significa, tal como lo hice con El Cisne Negro hace un par de semanas. Dicho eso, es necesario aclarar que este video contendrá detalles importantes de la trama, así que alerta de SPOILERS. ¿Comenzamos? Animales Nocturnos narra la historia de Susan y Edward, quienes son interpretados por Amy Adams y Jack Gyllenhaal. Ambos solían estar casados, sin embargo, dados conflictos, vieron sus vidas separadas, y ahora Edward, acabando de escribir su primer libro, decide enviárselo a Susan para que esta lo lea, describiendo una escalofriante y apasionada historia que tocará a Susan en más sentido de lo que le gustaría. Para entender a Animales Nocturnos, es primero importante notar que existen tres narrativas que se llevan fundamentalmente en la cinta. El presente, el pasado, y el libro. En búsqueda de comprender el argumento, analizaremos la historia partiendo por el pasado. Allí vemos que Susan y Edward se encuentran en Nueva York, dando a entender que ambos eran amigos de la infancia, y manifestando que ambos sentían una atracción el uno por el otro en ese tiempo, siendo su primer amor a pesar de nunca haberselo confesado. Notamos que los personajes poseían una cercanía, dado que el mejor amigo de Edward era el hermano de Susan, quien además estaba enamorado de él, y también por el hecho de que la madre de Susan haya consolado a Edward cuando su padre murió. Este encuentro desemboca en que ambos empiecen una relación posteriormente y quieran casarse, cosa que la madre de Susan desaprueba completamente, dado que ella encuentra que Edward es una persona muy sensible y débil emocionalmente, y que terminará hiriéndose a sí misma y a Edward, ya que ella es como su madre y no soportará estar lejos de la vida burgués que su novio no podrá ofrecerle. Susan no hace caso a su madre, ya que ella la considera una persona machista, homofóbica, racista, republicana y conservadora. Es importante notar el desprecio que siente Susan por su madre, más aún por el rechazo que ella tiene contra su hermano, quien es homosexual. El tema de la homofobia ha sido constante en la filmografía de Ford, siendo el principal argumento de su filme debut. Finalmente, Susan y Edward se casan. Es importante ver que la personalidad de ambos tiene un patrón común al estar asociado al ámbito artístico, queriendo a Edward ser un escritor y Susan un artista. Sin embargo, aunque él está dispuesto en completar su sueño, ella se considera a sí misma muy cínica para tener lo que se requiere en el mundo del arte. Así es como, en búsqueda por ser un autor, Edward escribe su primer libro, el cual Susan lee y admite encontrar malo, temiendo que en realidad su esposo no tenga lo que se necesita para ser escritor y argumentando que es muy personal y poco emocionante. Edward no acepta esto de la mejor manera, expresando su sensibilidad al ser reacio a la crítica y argumentando que ella no quiere verlo ser exitoso. La inestabilidad en la actitud de Edward, junto a su carente capacidad de escribir, hace ver a Susan que su vida juntos probablemente está destinada a ser lo que es en ese momento, sin muchos lujos o aspiraciones, lo cual, tal como perdió su madre, termina alejándola de su esposo. Susan decide separarse de Edward, quedándose con su amante quien conoce en la universidad y que posee una actitud asertiva y fuerte, contraria la de su pareja. Sin embargo, Susan resulta estar embarazada del hijo o hija de Edward, lo que la obliga a abortar a pesar de sus creencias, cosa que Edward resulta enterarse al verla bajo la lluvia fuera del hospital. Algo un poco fuerte. De esa forma, se termina lo que conocemos del pasado. Ahora en el presente, 19 años después de su separación, Susan posee una vida de lujo con su esposo, siendo una presentadora de arte. Es importante acá hacer hincapié en la secuencia inicial, la cual muestra a una serie de mujeres quienes no representan los cánones de belleza clásicos, pero que sin embargo se ven realmente felices bailando y moviéndose. Esta secuencia es importante ya que expresa el cómo esta gente, a pesar de no representar aquello que la sociedad pide de ellas, son capaces de sentirse completas y felices. Todo lo contrario a Susan, quien de hecho presenta este montaje en una galería de arte. Susan no es libre. En lugar de ser una artista como ella quería, se dedica a presentar el arte de otras personas. O sea, en vez de expresarse ella misma, expresa lo que el resto hace, no sintiéndose completa. Junto a eso, tiene una hija la cual ya no vive con ella, y un esposo que no pasa nunca en la casa, ya que siempre está en negocios. Además de que se nos muestra que él tiene una aventura posteriormente. En conclusión, Susan no es feliz, y vive una vida muy hipócrita, ya que a pesar de juntarse con círculos respetados y de tener una bella casa con muchos lujos, nada de esto la llena emocionalmente. Ahí es cuando llega el libro de Edward titulado Animales Nocturnos, que según se explicaría más adelante, es el nombre que él le tenía a Susan, ya que un animal nocturno es un ser con tristeza en los ojos, incapaz de conciliar el sueño, o sea, alguien que deambula por el mundo sin un propósito o algo que lo satisfazca. Ahora es cuando es importante notar cuál es el principal tema de este filme. La venganza. Yup. Susan traiciona su creencia en Edward, abandonándolo por una versión más fuerte y además abortando a su hijo, lo cual hiere enormemente a Edward, quien corta completamente en contacto con Susan, mencionándose incluso que ella, a pesar de haberlo llamado, él nunca contesta. Entonces, el libro en sí es la venganza de Edward contra Susan, y cuando analicemos su significado, es que entenderemos por qué. El libro desde el primer instante lastima a Susan, cortándolo un dedo, y a medida que lo va leyendo, la va afectando, haciendo que su diario vivir sea más triste y melancólico. Finalmente, cuando lo lee, algo despierta en ella, que desea ver de nuevo a sus esposos, mensajeándolo para que se vea. Así es como deciden juntarse a comer, sin embargo, a pesar de haber asistido a la cena, Edward no aparece, dejándola plantada y concluyendo el filme. En primera instancia, pareciera que el argumento termina súbitamente, sin cerrar esta historia, pero para entender lo efectivo que es este último suceso, es necesario entender qué significa el libro. En el libro, conocemos a una familia formada por Tony, Laura y la hija de ambos, India. Acá hay que notar que todo es narrado según la perspectiva de Susan, así que el hecho de que en esta familia, ella vea a Tony como Edward, da a entender que ella lo identifica como el protagonista de esta historia. No así con Laura, quien es interpretada por Isla Fisher, y no Amy Adams, da a entender que ella no se vea a sí misma como la madre de esta familia. Un detenido importante es el parecido entre Isla Fisher y Amy Adams, a quienes, debo admitir, la primera vez que vi esta película, pensé que Laura estaba siendo interpretada por Amy Adams, pero que realmente nos falta la segunda vez que la vi, que noté que no era la misma actriz. De hecho, frecuentemente Isla Fisher es confundida con Amy Adams, lo que hace que esta elección de casting sea bastante ingeniosa. La familia va a salir de vacaciones, por lo que van en su auto en una carretera oscura y sin un camino, algo así como su matrimonio, sin rumbo. Entonces, son detenidos por un grupo de campesinos aparentemente, quienes no solo son groseros con la familia, sino que los sacan del camino. Este grupo está conformado por Ray Marcus, interpretado por Aaron Taylor Johnson, además de Lou y Tork. Después de discutir un rato, terminan llevándose a la obra de India, dejando solo a Tony, quien lo sigue en su auto junto a Lou, quien dice que lo guiará hasta donde está su familia, pero que en realidad lo lleva a la nada, en donde lo bota para largarse con su auto. Tony a la mañana siguiente logra encontrar un pueblo y alertar a la policía, quienes descubren los cuerpos muertos de su esposa e hija. Ahí es cuando el detective Bobby Andes decide ayudarlo, asegurándole que conseguirá justicia. No entrando en detalles, todos finalizan una pelea cara a cara con uno de los delincuentes que mató su familia, Ray Marcus, en donde Tony logra asesinarlo con varios disparos al pecho, quedando relativamente ciego dando un golpe en la cabeza que termina haciendo que él se mate accidentalmente. Ahora, ¿qué mierda significa todo esto? En primer lugar, tenemos que tanto Laura como Ray Marcus representan la visión que Edward tiene sobre Susan. Laura representa el lado sensible de su exesposa, habiendo sido ella de quien se enamoró, una persona sensible y comprensiva, la visión que él tiene de la madre de sus hijos. Sin embargo, ella es asesinada por la Susan hipócrita y cínica, representada por Ray Marcus, quien daña a Tony, quitándole no solo a su pareja, sino que también a su hija, significando en la muerte de India el aborto de Susan. En el libro, constantemente Tony es pasado a llevar por ser débil, y los hechos clave que permiten que Ray Marcus mate a su familia es su nula capacidad de enfrentarlo en primer lugar, dejando que se la lleve enfrente a sus ojos. En resumen, la debilidad y sensibilidad de Edward es aquello que le termina quitando a su familia frente a la cínica Susan. Por otro lado, tenemos a Bobby, personaje que representa la conciencia de Edward y su búsqueda de aportar con la justicia, entre comillas. Gracias a este personaje es que Tony logra matar a Ray Marcus, lo cual en sí significa que Edward ha logrado superar su relación con Susan. Pero es interesante notar que antes de esto, el todavía sensible Tony es quien deja que este personaje se escape cuando todavía tiene la oportunidad de matarlo. Y no es él, sino que es su conciencia quien termina asesinando a uno de los delincuentes que mató a su familia. No, 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 por favor. Entonces, no es hasta que Tony abandona su debilidad que logra matar a Ray Marcus, lo que posteriormente termina matándolo al mismo, significando la muerte del Edward sensible para dar a luz a un nuevo Edward que no es ni débil ni inestable emocionalmente. Junto a esto, además tenemos ligeras metáforas expresadas en otros personajes. Tork representa la infidelidad de Susan, ya que es quien se lleva a la familia de Tony. El hecho de que su muerte se resuelva fuera de pantalla da a entender que la infidelidad podría o no ser un tema tan importante para Edward como para resolverlo al mismo, o que es un hecho que termina resolviéndose a sí mismo, cayéndolo en el círculo vicioso de que es a Susan a quien terminan engañando. Lou, por otro lado, representa las mentiras y el engaño de Susan. Esto se nota en que es él quien lleva a Tony hasta el medio de la nada, para posteriormente ir a buscarlo, lo que Tony evita. Este suceso podría representar el que a través de mentiras Susan quisiera volver a traer a Tony a sus garras, lo cual él evita por miedo. Y finalmente es Bobby, o sea, la conciencia de Edward, quien termina matando a Lou, una representación de Edward superando los engaños de su esposa. Mientras que por otro lado, es Edward directamente quien mata a Rey y Marcos. O sea, la mente de Edward supera las mentiras de Susan y es el mismo Edward quien supera todo el concepto de la Susan cínica. Durante el filme, hay ligeras secuencias que expresan constantemente el que todo gira en torno a la venganza, ya sea porque literalmente se nos cuelga un retrato que lo dice, como por otros cuadros que expresan esta sensación y que incomodan a Susan con su presencia. Hay un momento en que vemos a Susan observar la cuna de un bebé, de la cual aparece Rey y Marcos, quien la asusta, mostrando que con la lectura del libro Susan empieza a sentir remordimiento por lo que le hizo a Edward. Entonces la pregunta más grande es, ¿qué significa la escena final? Pues es la venganza de Edward. Él a pesar de la crítica de su ex esposa y el constante ataque a su sensibilidad, logra superarse y junto a eso escribe una fantástica y emocionante obra literaria, lo cual probablemente le garantice el éxito y lo posicione como un gran escritor. Es ese éxito el que llama a Susan a volver con su ex esposo, ya que en este nuevo hombre es donde ella quizás pueda ver su salida a su monótona y melancólica vida. Sin embargo, cuando cree que puede volver con su expareja, es cuando él no aparece, dejándole este sabor de amargura en su boca y una cachetada al hecho de que está confinada a su realidad, mientras él seguirá su vida siendo un gran escritor. Es esta la mayor venganza que puede dar Edward, y es bastante fuerte cuando se entiende por completo. Ahora, a pesar de que Edward pareciera haber superado la infidelidad de Susan, el haber escrito un libro y el planteado una venganza contra ella expresa en sí mismo que no hay superación alguna. No obstante, creo que a pesar de las opiniones que podamos tener sobre estos personajes, nada quite el efecto de la venganza de Edward tiene sobre la decaída vida de Susan. Y es en ese sentido donde tenemos que recalcar el cómo Animales Nocturnos es un filme sobre esto. La venganza. Porque tal como dice el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío, y a pesar de que no se expresa en las formas más satisfactorias, refleja cómo estos personajes finalmente caen por su propio peso. Y es en sus decisiones donde terminan dañando al resto. Creo que es difícil hablar de una monaleja, pero es una emocionante y excitante historia que adquiere mucho significado cuando se mira con los ojos correctos. Tom Ford agrega mucha narración visual, mostrando cosas como que la familia de Tony se ha encontrado a muerte en un sillo rojo, que es el mismo lugar donde la relación de Edward y Susan se partió a pedazos. Quizá la pregunta más importante que puedo hacerles es ¿creen que Edward fue feliz después de todo lo que ocurrió? Logra su venganza y expone en Susan los sentimientos más oscuros que tenía guardados, devolviéndole el daño que le había hecho. Pero después de 19 años de separación, en cierto grado, sigue pensando tanto en su exesposa como para escribir un libro dedicado a ella, y nunca volvió a casarse. Entonces, ¿es feliz? Creo que es algo que la película no busca responder y que solo queda en nosotros adivinar. Así que este fue mi análisis sobre animales nocturnos. Ahora quiero saber, ¿qué opinaron sobre este filme? ¿Están de acuerdo con mi interpretación? ¿Creen que algún elemento representa otra cosa de las que he mencionado? ¿O que se me escapó algún concepto? Déjenmelo saber en los comentarios y díganme si les gustaría que analizara otra película. Como sea, no olviden darle like, compartir y suscribirse a Baja Frecuencia. Que tengan unas buenas noches y una verfudírica semana. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.